¿En algún momento de tu vida has soñado con este hombre? Si tu respuesta es si no te preocupes, perteneces a un grupo de personas y si es no, te recomiendo a que te quedes ya que este video estará muy interesante. Hola que tal amigos, soy Gabriel Jiménez y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les voy a hablar sobre uno de los casos más extraños que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Muchas personas están reportando que están soñando con este hombre. Algunos lo conocen como Disman, Demano, simplemente el hombre de los sueños. Algunas personas que han soñado con él dicen que les da consejos de su vida, pero la realidad es que nunca lo han visto en persona y nadie lo conoce. Es por ello que en este video te contaré un poco sobre cuál es el origen y de dónde surgió todo esto. Pero antes de iniciar no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, de esta manera YouTube te notificará cuando suba un nuevo video. Soy Gabriel Jiménez, comenzamos. Gabriel, investigador. En el año 2006, en la ciudad de Nueva York, una paciente acudió con su psiquiatra después de haber soñado con un hombre en repetidas ocasiones, a lo que el especialista le pidió que dibujara el rostro de aquel hombre en una hoja de papel. Por más raro que sonara, el paciente decía que el hombre siempre aparecía para aconsejarle sobre su vida privada. También explicó que estaba seguro de nunca haber visto a ese hombre y que solo aparecía en sus sueños. Al terminar la consulta, el dibujo se quedó en el escritorio. Era el retrato de un hombre con mirada serena, boca amplia, frente ancha, poco cabello, cejas bastante pobladas y ligeramente arqueadas. Con el paso de los días, otra paciente entró a este consultorio y se percató del dibujo que estaba encima del escritorio. Para sorpresa del psiquiatra, la nueva paciente también reconoció al hombre. Según ella, también había recibido la visita de ese hombre en sus sueños en numerosas ocasiones, pero que jamás lo había visto en persona. Esto obviamente llamó tanto la atención del psiquiatra, así que decidió compartir el retrato con sus colegas, quienes preguntaron en sucesiones a sus pacientes que habían tenido sueños recurrentes si habían visto al sujeto. Y en pocos meses, otros cuatro pacientes lo reconocieron, y al igual que en los otros casos, esos también mencionaron que solo lo habían visto en sus sueños. Los médicos trataron de investigar quién era el sujeto de los sueños, y al no tener éxito, esta imagen terminó bautizada simplemente como Disman. Desde el primer paciente que dice haber visto a Disman, hasta la fecha existen más de 2.000 personas de todo el mundo que también afirman haberlo visto en sus sueños. Lo más extraño de todo esto es que son personas de distintos países, como China, Italia, Estados Unidos, Suecia, México, entre otros. Es por esta razón que se creó la página web Disman.org, con el fin de recabar información sobre este extraño suceso. Además, la página también sirve para que las personas interactúen y cuenten sus experiencias de lo que han soñado con Disman, y de lo que éste les ha dicho en sus sueños. Respecto a este fenómeno, existen varias teorías que se explican en esta página de internet, todas con un diferente enfoque. Algunos creen que se trata de un arquetipo del consciente colectivo. Según experto, un arquetipo es una tendencia innata a experimentar las cosas en una determinada manera. Es en realidad un principio organizador sobre las cosas que vemos y hacemos. Respecto a la figura de Disman, se trata de un arquetipo el cual al ser humano acude a momentos difíciles, como desarrollo emocional, cambios drásticos, experiencias traumáticas y circunstancias de estrés. La segunda teoría va enfocada a la religión. Detalla que la imagen de Disman es una representación de Dios, por lo cual sus consejos deben ser seguidos, pues es la voluntad de Dios. En la tercera teoría, los soñadores han argumentado que podría tratarse de una persona real y que ésta logra entrar en sus sueños gracias a sus habilidades psicológicas. Algunos creen que en la vida real, el hombre luce como aquel que los visita en sus sueños. Sin embargo, otros creen que es una identidad falsa para no saber quién es en realidad. Y la última teoría es la que indica que se trata de un fenómeno socioecológico, pues el caso de Disman ha crecido a través de limitación. Esto quiere decir que cuando la gente ha sido expuesta a un mismo fenómeno, el rostro se graba en la memoria y el inconsciente de las personas, propiciando que el hombre aparezca en sus sueños. Y ahora dime, ¿alguna vez has soñado con este hombre? Y sobre este video, dime qué opinas al respecto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, YouTube te notificará cuando suba un nuevo video. Además, si cuentas con alguna historia paranormal, puedes enviármelo a mi Instagram. Me encuentras como Gabriel Investigador. Gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Gabriel Investigador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!